la barca de calderón ya nadie come cuento por william calderón los colombianos no quieren suplicar salud a los politiqueros según la organización mundial de la salud del sistema de salud colombiano es el mejor de américa está por encima del de eeuu canadá y obviamente el aseguramiento en salud de cuba pero la mentirosa corcha y el energúmeno jaramillo siguen haciéndole creer a quienes se mueven no con la razón sino con las emociones primarias que acabando el aseguramiento protegen a los pobres de la exploración y el maltrato de las eps es porque la salud es un derecho y no un negocio ya nadie les come cuento vicente borrero restrepo es alcalde de cali y actual director de la clínica valle de lily en dicha ciudad centro hospitalario reconocido como uno de los mejores de américa latina dijo con pleno conocimiento de causa que lo que quieren es que los colombianos le supliquen salud a los politiqueros regionales que no son garantías de buen manejo de los dineros públicos señaló borrero restrepo a manera ejemplo como compartían la misma habitación carlos aldidalule y un señor de puerto tejada de apellido lucumí sin ningún tipo de discriminación y favorecimiento no hacerle caso a quienes conocen bien el sistema porque ya resolvieron hacer lo que se les da la gana muestra la torpeza del gobierno reflejada en el rechazo que regista en las últimas encuestas nadie le quiere marchar a la reforma a la salud tres liberales que se han apartado de las directrices del partido los congresistas héctor david chaparro maurio genial opera y germán rosa son quienes facilitan la aprobación de algunos artículos de la reforma que según el expresidente y jefe del partido el expresidente césar gaviria destruye el sistema elimina el modelo de aseguramiento le quita la función central de las eps trasladándole al estado toda la responsabilidad con las consecuencias fiscales que esté hecho a carrera no hay un conocedor de la hacienda pública y de la salud que diga que esta defensa pueda salir avante en lo económico y en lo fundamental el servicio de salud para el pueblo colombiano nadie le quiere marchar a la reforma a la salud porque es mala con reacción ambigua y porque según su articulado los médicos tienen que garantizar que los tratamientos y cirugías tengan éxito pues de lo contrario pueden perder su licencia habrá se visto semejante locura por sus hechos los conoceréis inflación en el precio de la gasolina la quiebra de dos aerolíneas de bajo costo san andrés perdiendo cada día empleos y cerrando hoteles y almacenes por una quiebra ocasionada por decisiones del ministro reyes parálisis total de la construcción con el cambio en la reglamentación para acceder a los subsidios para la adquisición de vivienda interés social pérdida patrimonial de copetrol por expresiones de la charlatana irene vélez y por desatino del nombramiento de ricardo roa tan locuas como sus compañeros del sector energético los 13 billones de deuda del incumplimiento populista de 90 los peajes eliminar algunos le ha quedado a la sociedad en conjunto una deuda de 13 billones de pesos y la casi nula contratación de nuevos proyectos que mejoren la conectividad del país y su productividad pero eso sí siguen alentando el desorden la desocupación de tierras ajenas el caos y el favorecimiento no a los que trabajan de manera honrada sino los delincuentes de todos los pelambres la errática política exterior escogimos defender al golpista castillo terrones enturbiando nuestras relaciones con el perú nada dijimos en la oea frente a la dictadura de los brujos ortega y murillo de nicaragua ley bajo las naciones unidas a defender al narcotraficante jesús santriz solicitando además una comisión de desorganismo para que investigue el entrampamiento de que este ciudadano fue víctima no respetando las instancias judiciales de colombia los rotundos fracasos en eeuu tras el supuesto éxito del viaje de petro a los eeuu donde se reunió con el presidente biden los logros cacareados se convierten en rotundos fracasos ha sido deportados en condiciones infrahumanas cientos de colombianos que buscaban asilo en el país del tío san la cumbre hecha la carrera para indultar a maduro pasó sin gloria y con la pena de haber expulsado a juan guaidó de colombia para cerrar con broche de ojalata llega la orden del gobierno americano prohibiendo a sus ciudadanos y funcionarios viajar a santa marta el departamento del cauca arauca y norte de santander asimismo ya no veremos un solo gringo en transmilenio el metro y mellín y mucho menos en el mío de cali pues la restricción es una alerta para proteger las vías de los norteamericanos dado el incremento exponencial de la violencia en el país tampoco a colombia ha condenado la invasión de rusia ucrania y no tardaremos en unirnos a propósito de lula y de xi jinpin de uno usar el dólar como moneda de cambio el abandono del campo para el campo es decir para agricultores y ganaderos zozobra no el acompañamiento con bienes públicos tales como las semillas los abonos los fertilizantes los distritos de riego las vías terciarias y secundarias sólo anuncios chachala perdiendo terreno con la paz total de acuerdo con el informe la misión permanente de la oea en colombia se deduce claramente que las organizaciones ilegales están acosando a los civiles que habitan determinados territorios el sur del meta está perdido el estado mayor central de las farepes de iván mordisco impone normas y castigos basados en la extorsión tener una vaca significa pagarles 10 mil pesos el vendedor de arepas también tributa controlan la movilidad por ríos y caminos veredales es decir sean adueñados de vastas zonas de la patria en donde el estado colombiano no ejerce soberanía alguna con el agravante que cuando el ejército va a hacer cumplir una orden de captura o atrás un laboratorio de coca los soldados son secuestrados circunstancia esta que se repite también con la política y que iván velásquez justifica llamando a este delito incidente la independencia de los partidos por fin la use declaró independiente su permanencia en la coalición petrista estaba perjudicando seriamente en la opinión pública la candidatura a la gobernación del valle del caucas de la mona dilian francisca toro torres como le dice vargas yeras será cargo de este partido josé avitname heredero de josé nami terán el menudo de chuspas velascos no ha dado resultado pues 44 los 46 congresistas del partido liberal le dieron su respaldo al jefe único césar gaviria como que a los otros dos se les olvidó que gaviria trujillo es quien da los avales para asambleas consejos alcaldías y gobernaciones la congresista la torre del grupo del liberal julian bedoya está poniendo en dificultades el aval de su jefe socio y carlos trujillo vergüenza del colectivo azul en el partido conservador apareció otro gerardo yepes es del guaviare y se llama alexander quevedo no lo obedece al fincho que se quedó sin coljuegos institución que canjeó por el apoyo conservador a un gobierno comunista las ideas a investigar que las unidades investigativas del estado averigüen si es verdad la noticia que rueda en las calles sobre la contratación de 23 mil personas bajo la modalidad de prestación de servicio en la alcaldía de cali regida por el burgo maestro jorge vano espina el peor calificado de colombia crecen las voces de quienes solicitan la suspensión de espina para que no sea él quien esté al mando de la capital del valle del cauca en las elecciones del próximo octubre